Estamos todos atentos respecto a lo que está ocurriendo en el Consejo Deliberante en este momento. En la puerta del mismo se encuentra Rosa Arias, nuestra compañera. Buenos días, Rosa. Muy buenos días, Noe. Buenos días a la gente que nos acompaña. Una tensa mañana aquí en el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta a Noe, que hace ya un tiempo ha comenzado esa sesión en la que se pretende aprobar una nueva suba de la tarifa del transporte colectivo urbano. Aquí estamos, como decías, en las puertas. Se está sesionando ya el Consejo Deliberante. Hay distintos grupos de manifestantes con bombos, justamente dando a conocer su rechazo a esta nueva propuesta. Y en estos momentos estamos con Eduardo Tello, Secretario General de Atur, a quien le agradecemos compartir este momento. ¿Y cuál es la reflexión que realiza sobre el tratamiento de este texto? Lamentablemente cambian los gobiernos, cambian los signos políticos, y con el tema transporte público seguimos con la misma historia. Hay un servicio público concesionado y hay un Estado que le paga a la empresa o nos hace pagar a los ciudadanos un valor de un boleto sin saber el Estado cuánto realmente vale ese servicio público. Esto es lo que en algún momento desde mi paso por la Secretaría General que tenemos cuestionado siempre. Y sin ese elemento, digo, cualquier aumento que se le pierde de legitimidad. ¿Y el tratamiento de este tema se repite siempre de la misma manera, con todo el repudio de los sectores que son los que trabajan, los que viajan, los estudiantes, que son los directamente afectados por este aumento? Bueno, aparte de decir que siempre es la misma en comedia, cualquiera puede ir a todos los archivos periodísticos que se pueden encontrar en Internet, y desde el año que encuentre se va a encontrar que la empresa siempre pide un monto y siempre se le da por debajo de ese monto. Digo, con lo cual uno debe reflexionar que si fuera cierto lo que está pidiendo la empresa, la empresa tendría que haber cerrado hace cinco años, porque no habría podido subsistir en la medida que siempre le estoy terminando dando lo que pide. Pero yo digo que esto es una comedia, porque uno ya puede entender que acuerdan previamente qué es lo que le van a dar, y la empresa sale pidiendo más para que el Estado quede en una posición de decir no tiene lo que pide. Sí, pero nosotros hemos hecho muchos estudios desde la CGT, desde la Secretaría General, y es la situación que comentó, no sé más qué confirmar, que le estamos pagando un sobrecosto en el boleto de la empresa, y que eso está redundando en una estabilidad extraordinaria. En este caso el aumento sería del 10,5%. Sí, del 10,5%, pero si ustedes lo verifican, desde el momento que el gobierno de Llamo hasta hoy, el aumento que se crea de la empresa es del 56%. Y si tomamos ese mismo periodo interanual para hacer una comparación correcta, el salario mínimo y tenemos hoy un aumento de un 17%. Entonces a mí me extraña que el sector de los trabajadores interanuales. Gracias, don. No, gracias a usted. Bien, allí tenemos la palabra de Eduardo Botello, Secretario General del Gremio No Docente, también presente en el Consejo Deliberante. A esta hora reiteramos que hay distintos sectores, están por supuesto los estudiantes de la Federación Universitaria, distintos sectores de trabajadores, aquí repudiando este proyecto de aumento del boleto que se aprobaría hoy, decíamos recién que es un aumento del 10,5%, ya está sesionando hace algunos momentos el Consejo Deliberante, iremos siguiendo momento a momento qué es lo que sucede, pero es un clima tenso, hay manifestantes, hay bombos, hay mucho ruido aquí y mucha tensión en esta sesión que, como decíamos, comenzó cerca de las 10 de la mañana. El aumento del boleto es el tema eje de la sesión del Consejo Deliberante en esta mañana. Para contarnos al respecto, Rosa Arias está postada allí. Adelante, Rosa. Muchas gracias, Paula. Hay un cuarto intermedio en el tratamiento de este proyecto de aumento del boleto de transporte. Recordamos que la sesión comenzó cerca de las 10 de la mañana, hay mucha gente, muchos sectores de trabajadores y estudiantes manifestándose en contra, repudiando este nuevo aumento del boleto de transporte urbano. Bueno, y en esta ocasión estamos con Pablo Carrizo, concesal de respeto. Pablo, ¿qué análisis haces del tratamiento de este proyecto? Bueno, es una jornada triste de sesiones, porque el empresariado junto a Unión por Córdoba hizo venir a los trabajadores del SAT y enfrentarse con el conjunto de estudiantes y demás trabajadores que no están a favor del aumento. Por un lado, el diagnóstico es ese, visual, ¿no? Después la postura de respeto se mantiene. Nosotros queremos que el municipio comience a comprar unidades de colectivos para brindar paralelamente el servicio. Y que además, ese va a ser el mejor criterio para saber cuánto de verdad debe salir un boleto. Ahora estamos votando sin saber a quién se acierta, sin ningún estudio científico. Y también recordarle a la población de que cuando un Estado brinda un servicio público, no paga IVA, no paga ingresos brutos, no paga la ganancia del empresario, impuesto a las ganancias, bienes personales. O sea, en definitiva, se ahorra el 35%. Es una decisión económica que hay que tomar, no solo ideológica. En definitiva, también entendemos que Unión por Córdoba, ellos en todo momento se han manifestado fronteras. Entonces, privatizan el servicio de limpieza, de recolección, de ambulancia, amor y paz, de asfaltados, luminaria, semáforo, también transporte. Bueno, en definitiva es un choque de ideas, comprensible, pero respeto y el resto de las organizaciones dependiendo de una postura. Bueno, a la población que se quede tranquila, es un conflicto importante, pero es la vida, es la vida, y acá están enfrentadas posiciones. Nosotros haremos lo posible para que no se aumente el boleto, porque entendemos que los pobres, los trabajadores, no han sufrido un aumento acorde a lo que sí es el aumento del boleto. Y vamos a defender eso hasta el último, con el mayor de la democracia y la tranquilidad que se pueda. Y compañeras, la palabra del concejal de respeto, Pablo Carrizo, haciendo un análisis del tratamiento de este proceso, el aumento del boleto de transporte urbano. Reiteramos, hay un cuarto intermedio en su tratamiento. Estamos esperando a ver qué pasa, si se retoma la sesión o si se programa para otro día. Todavía no tenemos esa información, pero estamos esperando. Gracias.